Música Señores, acaba de ocurrir un milagro en el PLD. Por fin se integró Margarita Cedeño. Ahí la vimos junto a Francisco Domínguez Brito, ahí estaba Danilo Medina, unos cuantos más, pero la pero como no todo puede ser perfecto, faltó uno, faltó uno y yo les voy a decir un poco más adelante quién fue el que faltó. Margarita Cedeño se une finalmente a la campaña de Abel Martínez. De repente da la impresión de que el PLD entiende que puede hacer el comeback y digo que entiende que pueda hacer el comeback porque fui el primero que dijo en este país, Abel Martínez no tiene dinero. Los empresarios no le están dando dinero a Abel, pero la integración de Danilo Medina le da un aval a ese proyecto, le da cierto nivel y disminuye el riesgo. El dinero comienza a llegar, aunque no en la misma dimensión que con Leonel. Yo no sé cuánto le han dado a Leonel después de aquellos 30 millones de dólares que le dio una poderosa familia de este país cuyo apellido comienza con R. Familia. El presupuesto de Leonel para la campaña presidencial es de 200 millones de dólares. Desconozco si ya los completó, si ya lo pasó, pero él andaba recolectando ese asunto de esos 200 millones de dólares. Danilo se integra y gradualmente comienzan a rodearse en torno a este para tímidamente comenzar a apoyar el proyecto de Abel. Pero, oigan esto, un asunto municipal, una cuanta gente que se están yendo del PLD y la razón por la cual Danilo dijo, y esto no se ha ventilado públicamente, pero pasó. Danilo de manera extraoficial le dio el go luz verde carta blanca en ese mismo audio donde él habla el asunto aquel del 35 por ciento de que los PLDistas votarían en ese porcentaje por Leonel como candidato presidencial del PLD. En ese mismo audio, él dijo que tienen luz verde para hacer sus alianzas con quien sea de la fuerza del pueblo, pero que el voto caiga en la boleta del PLD. Eso fue inteligente porque entonces no tienen la presión esos candidatos que sí tienen los de la fuerza del pueblo, que ya tienen desde la cúpula el no, no pueden negociar. ¿Qué se busca con eso? Bueno, lo que se busca con eso es evitar que se sigan yendo del PLD hacia la fuerza del pueblo. Quédense aquí, no se vayan, que aquí yo como presidente del PLD, yo no me meto con que ustedes negocien con sus amigos de la fuerza del pueblo, pero si se van para allá, ya Leonel le prohibió eso. Es como un asunto de perder, perder en cuando usted lo compara, bueno, estoy aquí, me permitieron hacer una alianza extraoficial, pero si me voy con Leonel, Leonel no me facilita eso, mejor me quedo, pero aún así se están yendo. Entonces, la fuerza del pueblo apuesta a eso. Y el PLD apuesta a que con la integración de Margarita, el asunto pare, porque se integró Margot. ¿Y quién faltó? Charlie Mariotti. Ese fue el hombre que faltó, que no asistió a esa reunión en donde estaba Francisco Domínguez Brito, Danilo Medina, Margarita Sedeño y por supuesto, el candidato, Abel Martínez. Yo no sé si a Margarita le colocaron su gente. Yo no sé si ya, por ejemplo, Armando García lo colocaron en una posición potable y buena en el equipo de comunicación de Abel. Ah, también estaba en esa reunión el flamante director de comunicación, Roberto Rodríguez Marchena. No vi a Tessy Sánchez por ahí, pero bueno, ahora, Tessy Sánchez, diría que, no sé, hay perfiles que de repente te dice, bueno, Marchena, que en sus últimos cuatro años quemó las naves con los medios de comunicación convencionales de República Dominicana, habría que ver si en esta ocasión los medios convencionales se abren a Roberto Rodríguez Marchena porque no es que él maltrató a nadie, pero se manejó con unos códigos de snob que hacen que hoy que él no está en el poder haya quienes se la quieran cobrar. Se va por ahí. Señores, reaparece Margarita sedeño. Esperemos que en esta ocasión no le haga ningún show al candidato y que todo sea paz y armonía, al menos en cuanto a ella, en el partido de la liberación dominicana y el proyecto de Abel Martínez. Dicen por ahí que hay sumas que restan. Vamos a ver en qué termina eso, pero lo sabremos en el día de las elecciones del año 2024. Me dicen por aquí, pero yo no lo creo, me dicen por aquí que Margarita está buscando la vicepresidencia. Honestamente, yo no creo eso. Yo no sé, yo no creo eso. Vamos a ver. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con su sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción del Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Comenten. Claro, claro. A lo fue que respondió, Santiago Matías respondió de una forma que me parece, la respuesta fue también un poco baja cuando él dice que que su gestión en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, cuando él fue vocero, dice que hasta cáncer le dio. Y ahí yo no, yo creo que ya eso. Bueno, pero eso, ¿qué significa eso? O sea, porque eso se puede tomar hasta de una forma positiva. O sea, el cáncer estaba por estrés, ese hecho de trabajo. No, pero él lo dice, quizá él dice de lo mala que fue, de lo oscura que fue, ¿no? Creo que esa es la connotación que él le quiere dar y eso que tú dices, sí, porque es ambiguo, pero uno va, uno, uno entendiendo el contexto en que se está desarrollando esta disputa, ¿no? Sí, pero ahora tú sabes que eso de Domingo Páez, con llamar a la generación a los foques, una especie de una crítica a los jóvenes actuales, también va con lo de Toquicha y el comentario que hizo a Raquel Peña, la vicepresidenta. Sí. Cuando Toquicha le dice, bueno, señora, usted está criticando a nosotros, pero... Pero ¿qué usted ha hecho? ¿Qué usted ha hecho? Por la juventud. Usted se ve preocupada, pero ¿qué ha hecho por la juventud? ¿Se ha acercado a algún barrio a ver de cerca la problemática de las adolescentes? O sea, le tiró esa. No, a mí me pareció una respuesta brillante de Toquicha. Sí, claro, claro. Es como cuando, bueno, haciendo una, me parece hasta un paralelismo hasta prudente, cuando en el documental Bowling for Columbine de Michael Moore, si no la gente, la gente no lo ha visto, les recomendamos ese gran documental, que satanizan a unos muchachos, muchachos, los muchachos que hicieron la masacre, ¿no? En Colorado, en 1999, y se decía que ellos escuchaban, habían escuchado a Marilyn Manson, Marilyn Manson es un rockero que decían que era satánico, drogadicto, ese tipo de cosas, que ha usado, ¿no? Esas simbologías para venderse comercialmente. Y hay una pregunta, que es la reflexión más lúcida que se hace en el documental, que le dice a Michael Moore, ¿qué tuviera hecho con esos muchachos para que no imprendiesen esa masacre? Y le dice, escucharlos. Creo que eso fue lo que hizo Tokisha, ¿no? Ella está, ella le hizo una reflexión, una respuesta, una respuesta muy lúcida, muy inteligente a Raquel Peña, que tiene una tendencia muy conservadora, y bueno, eso lo sabemos. Pero bueno, creo que es eso. Santiago Matías, tiene una narrativa que vende, trabaja con un esquema, con una forma de ver el mundo, de ver las cosas, y que se cristalizó, se cristalizó, y quizás está un poco desesperado, puede ser eso. Yo. ¡Suscríbete al canal!